Ah, ya, muy bien. ¿Qué más te gusta, Arianna? Brocoliña. Ah, brócoli, ah, ya entonces está bien, ah. Ya, ¿qué más? Llechuga lettuce. ¿Qué cosa? Llechuga lettuce también. Ah, también te gusta lettuce. Ay, qué rico, qué rica. ¿Y papita? ¿Papita te gusta? Sí. Ah, muy bien. No. Zanahoria. Ah, ¿no te gusta la paca? No me gusta. Ah, ¿no te gusta? No. Wow. Pollito. Sí. Ah, ¿la mayonesa? Entonces otro día vamos a hacer, ah, ¿no te gusta la mayonesa? Ya, con salsita y limón entonces. Ya, otro día hacemos brochetita de verdura, ya, con pollito, queso, jamonada, si les gusta. Ya, ¿no te gusta la mayonesa? ¿Ya? ¿Ya? Con la anécdota. Ah. Ya, muy bien. Ya. Es que ayer Adriano nomás quería frutas, verduras. El resto quería fruta. ¿Ya? Ya, listo. Yo, como, necesito un corazón, saludándonos entonces. Ya, chicos, vamos. Había un corazón. ¡Ah! Listo. Muy bien. Ah, hasta que entre Mateo. Ya, vamos a esperar un ratito. Ah, ya. No sé que Mateo va a demorar. Está comiendo su ensalada. Ya. Listo, chicos, vamos a empezar. A ver, ¿quién me ayuda a cantar? Porque a mí se está lleno de energía, ¿verdad? Todos vamos a cantar. Ah, ya. Muy bien. ¿Quién más? Ok. Muy bien. ¿Te parece? Muy bien, Adriana. Y Yarecito. ¿Te saco? ¿A cantar? ¿Te llego? Muy bien. A ver, a ver. ¿Quién más va a cantar? Adriano, ¿no vas a cantar? Sí. Sí, sí. Muy bien. Entonces cantamos. A la una, a las dos. Ah, voy a ver, no tome. Ah, voy a ver. Ya, va a traer su pandereta, dice ella. Vamos a esperar a Adriano. Va a traer su pandereta. Ya, a ver si toca la pandereta, Adriano, ¿ya? Ya. Bienvenido sea esta mañana. Me da mucho gusto poder te saludar. Bienvenido sea esta mañana. Amar. 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 Mucho gusto poder te saludar. Amar. Un beso volado. Un fuerte abrazo. Amar. Un beso volado. Amar. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Cuando te lavas, no te puedo saludar. Así, así. Así, así. Así. Adriano, te ves con sueño. A ver, ha comido mucha fruta, ¿ves? ¿Cómo estás? ¿Yarecita, cómo estás? Bien. ¿Yarecita, cómo estás? Bien. Ah, como no cantas conmigo, no me acompaña a cantar. ¿Cómo estás? ¿Arianita, cómo estás? La niñita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Arianita, cómo estás? Bien. Ah. ¿Cómo estás? Adriano, ¿cómo estás? Muy bien. Ok. ¿Cómo estás? ¿Ariana, Adriana, muy bien. Muy bien, muy bien, excelente. Si tú tienes muchas ganas de gritar. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Si tú tienes muchas ganas de gritar. ¡Mami! ¡Oh, no escuchaste el grito! Si tú tienes muchas ganas de gritar. No te crees tú la gana, no te crees tú la gana de gritar. ¡Ahhh! Y te gritan en silencio. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir. ¡Aplauda! Si tú tienes muchas ganas de aplaudir. No te quedes con las ganas, no te quedes con las ganas de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de zapatear. ¡Zapatea, zapatea! ¡Zapatea, zapatea! ¡Eso! Muy bien, Adriana. Muy bien, Adriana. ¡Ariana! ¡Sí, Llorecito! ¡Zapatea, Llorecito! No te quedes con las ganas, no te quedes con las ganas. ¡Zapatea! Si tú tienes muchas ganas de decir ¡Ok! ¡Ok! Si tú tienes muchas ganas de decir ¡Ok! 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 No te quedes con las ganas, no te quedes con las ganas de decir ¡Ok! 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 ¡Muy bien! ¡Bien! Si tú tienes muchas ganas de reír. ¡Ajajaja! 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 ¡No te quedes con las ganas de reír! ¡Ajajaja! Si tú tienes muchas ganas de llorar, no te quedes con las ganas, no te quedes con las ganas de llorar. Si tú tienes muchas ganas de cantar, la, la, la. Si tú tienes muchas ganas de cantar, la, la, la. No te quedes con las ganas, no te quedes con las ganas de cantar, la, la, la. La, la, la. Si tú tienes muchas ganas de abrazarle a tu mamá. Oh, Arianna, ¿tu mamá no está? Muy bien, excelente. Muy bien. Listo, chicos, entonces ya cantamos. Ahora sí nos vamos a nuestro tema de hoy. Pero antes vamos a hacer un repasito de los números, ¿ya? Ayer hemos trabajado los números con los amigos que han estado, ¿ya? Y me reconocen muy bien los números, ¿ya? Ajá, muy bien. Listo, ¿ya? Vamos a hacer un repasito de números y luego hacemos nuestra clase de... A ver, vamos a contar ya, chicos. Vamos a contar un poquito. Vamos a recordar los conjuntos, ¿ya? Mamá, 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 mamá. Mis conjuntos. ¿Ya? Miren, yo tengo mis conjuntos de... Vasos y tazas. Tazas, tazas. Muy bien. A ver, vamos a contar cuántos hay. ¿Cuántos? ¿Cuántas tazas, cuántos vasos hay dentro de este conjunto de color celeste? A ver, vamos contando. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Tres. Siete. Ocho. 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 Entonces, dentro de mi conjunto celeste hay ocho elementos, ¿verdad, chicos? Ocho. 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 A ver, siguiente conjunto. ¿Cuántos elementos tendré aquí? Los útiles escolares. A ver, contamos. ¿Cuántos, cuántos, 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 cuántos hay. A ver, ¿quién me ayuda a contar? A ver, Yarecito está jugando. Yarecito, Sebas, que atienda la pantallita. Ya, Yarecito. A ver, contamos todos. Uno. Tres. Uno. Dos. Dos. Uno. Tres. 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 Cuatro. Dos. Cinco. Uno. Ya. Seis. Siete. Ocho. Ocho. También hay ocho. ¡Guau! ¿Qué habrá prestado para que haya ocho, ocho, ocho? Ocho de útiles escolares y ocho de vasos y tazas. ¿Qué serán? Conjuntos que tienen la misma cantidad de elementos. Bien. Siguiente conjunto tengo. ¿Qué son esos? ¿Quién conoce? ¿Para qué sirve? Escoba. Muy bien. ¿Qué más el otro qué es? Brocha. Brocha. ¿Para qué sirve la brocha? Brocha. Para pintar las paredes, ¿no? Bueno, utilizamos la pintura y píntalas. El señor albañil utiliza la brocha para pintar la pared, ¿verdad? ¿Y la escoba para qué sirve? Para barrer la casita, ¿verdad? ¿Quién utiliza más la escoba? ¿Ustedes limpian? No. ¿Quién barra la casita? A ver. Adriano, ¿quién barra la casita? Mamá. Mamá. Ah, mamá. Ya, muy bien. Arianna, ¿quién limpia la casita? Mamá. Ah, mamá. Mateo, ¿quién limpia la casita? Mamá. Mamá. ¿Yare, quién limpia la casita? Abuela. Ah, la abuela. Ay, está muy bien, ya ves. Ustedes también tienen que ayudar, pues. ¿Ustedes qué hacen? A ver, Adriano, ¿tú qué haces en la casita? A ver, ¿qué haces? ¿Ayudas a mamá? A ver, ¿qué hace? Cajé. Ayúdala. A ver, mamá. Uy, tiene que ayudar. Sí. Atender la cama. Yo, yo ayudo. O tener juguetes. ¿Tú ayudas a mamá? Yo con el saco. Ah. Yo no busco el saco. No te... No te... No te... No te... No te... No te... Muy bien. Y, Yare, ¿tú ayudas? ¿Ayudas a la abuelita? Sí. Ah, ¿en qué ayudas? A ver, Yarecito. ¿Ayudas a la mamá, Adriano? Ah. Voy a preguntar a la mamá Rocío. A ver, en qué... A ver, yo voy a preguntar a sus mamás. A ver, en qué ayudan. Muy bien. Ya. Listo. Entonces, a limpiar. Ah, Yare, ayuda a limpiar a la abuelita. Muy bien, muy bien. Me parece excelente. Ya. Entonces, la brocha sirve para pintar las paredes y la escoba para barrer la casita, ¿verdad? Muy bien. Entonces, a ver, vamos contando. ¿Cuántos elementos hay? Mil. Sí, Arianita. Sí, Arianita. Tres, cuatro, cinco, seis. Mil. Sí, Arianita. A ver. Yo le doy con el saco. Ah, tú te ayudas a limpiar. Muy bien. Caco, saco. Excelente. Ya. ¿Cuántos elementos había? A ver, ¿quién ayudó a contar? Dos. A ver, contamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Tres, tres, tres. Muy bien, excelente. Siguiente conjunto. Ta, 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 ta. Guau, qué rico. Ahí tenemos la piña, el brócoli, tenemos, ¿qué más? La lechuga, la manzana, la uva. Uy, qué rico. Hoy día he comido manzana, ¿verdad? Ya, ya, listo. Cortamos la piña. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro, cinco, seis. Oh. A ver, otra vez. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Ocho bizcocho. Ocho pinot. Listo. Muy bien. Último conjunto de los alimentos. ¿Ya? Uno. Uy, qué rico el pollito. ¿A quién le gusta el pollo? Yo. Ah. Uno, dos, tres. ¿Cómo te? El pollo frito, frito. O el pollo a la brasa. ¿Y a quién le gusta el huevo? Uy, qué rico, huevito. A mí. Ah, qué bueno. ¿A quién le gusta el choclito, el choclito? El choclito. A mí. Ah, ¿y el queso? El queso. ¿A quién le gusta el queso? Adriano. Ah. Adriano, ¿a ti qué te gusta? Que no hablas nada, Adriano. ¿A ti qué te gusta, Adriano? ¿A quién le gusta el atún? A mí no. ¿A no te gusta el atún? ¿La leche? ¿La leche? ¿A quién le gusta la leche? Yo. Ah, qué rico, ¿verdad? Muy bien. Entonces, contamos. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Muy bien. Seis elementos. ¿Gané? Muy bien. A ver. La de mi familia no. Ahora sí. Ahora sí voy a preguntar entonces los números y luego pasamos a nuestra hojita. ¿Ya? Muy bien. Ya. Listo. Yo voy a ponerla en la pizarra. Voy a poner en la pizarra el número y ustedes me dicen qué número. A ver, ¿qué hora es? Ah, no, no es falta. Ya. Listo. Ya. Voy a poner el número en la pizarra. ¿Qué me dicen? ¿Qué número es? Siete. Muy bien. ¿Quién dijo? Yo. Ah, muy bien, Adriano. Voy mandando entonces Happy Face. Sí. Ok, voy mandando Happy Face y a Spaz. Happy Face. Ok. No le he diciendo a uno por. Ah, ya. Ya. Bien. Sí, sí, sí. Bien. Está bien. Bien. Ahora, ¿qué número vas a escribir? Siguiente número. ¿Qué es? A ver. ¿Qué es? ¿Qué es? Cinco. ¡Oh! Mateo. Ok. Happy Face, Mateo. No, no, ya no. Ah, tú también dijiste. Ya, Adriana, ya. Muy bien. ¡Arianita! No, Mateo. Ya, muy bien. Excelente. No, no le he dicho nada. No he dicho nada. Ah, tú. Mateo no dijo nada. Mateo, ¿no dijiste nada? ¿Qué dijo? ¿Los dos han dicho? Sí, porque no, eh. Ay, 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 Adriana. Ya. Siguiente número. A ver. Atento, atento. Ocho. Muy bien. Ahí sí dijo Mateo. Ocho. Muy bien. ¿Quién más dijo? Yo, yo. Adriana también. Muy bien. Excelente. Ay, ay, ay. Sí, dos, tres, cuatro. Antes ponemos. Siguiente número. Ya, otro más, otro más. Ya. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Siguiente número. Mira, mira, mira. Mira, mira. ¿Qué será? El número es ese. ¡Muene! ¡Muene! Muy bien. ¡Nueve! Muy bien, Adriana. Muy bien, Adriana. ¡Hapiface! 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 ¡Nueve! Ya, muy bien, Ariadna. ¡Hapiface! Estoy mandando happy face a todos. Listo. Siguiente número. Siguiente número. A ver. ¡Tatatata! ¿Qué será que sea? A ver, ¿quién me dice qué número es esto? ¡Diez! ¡Muy bien! ¡Diez! 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 ¡Muy bien! ¡Diez! ¡Ya, Dianita! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Número 10! ¡Hapiface! ¡Muy bien! ¡Hapiface! ¡Qué bien, hijo! Listo. Siguiente. Siguiente número. A ver. Número pequeñito. Atento, atento. ¡Cuatro! ¡Ok! ¡Cuatro! 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 ¡Muy bien! Ya, cuatro. A ver, yo, 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 no escucho a Yaret. A ver, Yaret, lo vamos a preguntar a Yarecito. Yarecito también tiene. Hola, ¿cómo? Ahora es para Yaret. Ah, para Yaret, ya. Para Yaret, ya. Ya ustedes ya no hablan. Ya, Arianna no habla, Adriano tampoco, y Mateito tampoco. Solo Yarecito. Yarecito también sabe. A ver. Yarecito, número. ¡Muy bien! Número 6. ¡Excelente! ¡Muy bien, Mateo! Muy bien. Míralo. Sube de borrador. ¡Ya, listo! Sube de borrador. Listo, ahora sí. Ya, sí, ahora sí. Ahora sí vamos a contar. Escuche. Ahora sí vamos a contar, ¿ya? Vamos a contar cuántos objetos tenemos en cada grupo y luego en el dadito vas a escribir el número. ¿Ya? En el dadito vamos a escribir los números. ¿Ya? ¿Listo? Cada uno van a contar un grupo, ¿ya? Ya. Ya, listo. Vamos a contar cada uno. Pero saquen sus hojitas. Sí, dime. Sí, dime. Está mal. Está mal y ya no se conectó, hijito. Está enfermita. Le han dado su jarabe y se ha quedado dormida, dice su hoja. Está loco. No, 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 no. Ya, a ver, ¿quiénes tienen su hoja ya? A ver, Mateo, ¿su hoja? ¿Hujita ya? Sí, sí, dijo. ¿Hujita? 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 Voy a esperar. Voy a esperar. Ya, muy bien. Ya, Mateo, ya tiene su hoja. ¿Qué es? Está de acá, señora. Una, dos. Ahí ya. Ya, mi. Bien. ¿Por qué no tenemos tres? Pues sí, busca, bien. Listo. Uno, dos, tres. Cada uno vamos a contar una cantidad, ¿ya? A ver. A ver, Mateo va a contar dónde están los pollitos. Mateo, Mateo, tú vas a contar el grupo de pollitos. A ver, Mateo, ¿cuántos pollitos hay? ¿Cuántos pollitos hay? Cuatro. Cuatro pollitos. Muy bien. Vamos a escribir entonces el número cuatro. Mira, en la misa el cuatro, Mateo. Atento. Cuatro pollitos. Muy bien. Escribo el número cuatro, entonces. Mira, mire, cuatro. ¿Cuál es? Mira, mira. Mira, baja, me voy hacia la derecha, de arriba, baja. Ya está el cuatro. Sí, Adriana va a ir a hacer piche. Dice un ratito. ¿Perdón? Adriana va a ir a hacer piche. No hay problema. Espérate, tiene... Se rota la palma. Se caja, ¿ya? Ya. No, no queda así. No, es que está malogrado. Va a rayar. Yo, 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 yo. Mami, mami, mami. Acá. Y ahora sí. Mami, mami. Ya está, ahora sí. Número cuatro. Ya. ¿Escribieron el número cuatro? Luego a la derecha. Listo. Muy bien. Adriana ya escribió. Vamos a poner un ratito a Yare, ¿ya? Yare. Así no. Mira, vas a hacer un hueco en la hoja, si lo aplastas. Ah, Yare. Ya ves, mira cómo manchas la hoja. Despacio. ¿Qué, amor? Sí, tú vas. Ya del punto. Bajón. Ya, muy bien. Derecha, derecha. No, pues sin solitarle la hoja. Yarecito, Yarecito. No se lo hizo. Yarecito iba a echarse la hoja. Yare. No. ¿No has visto la misión del punto? Baja. Sí, sí. Así, así, así. Pero no bajes. Y ahora tu pelito no voy a alcanzar, ¿ves? Ya, listo. Así es el cuatro. Así es el cuatro, pero es lo más chiquito. Para abajo, bajame un poco menos. Y ahora derecha, derecha. Y ahora sí. Sube y baja. El número cuatro. El número cuatro. Ahora sí. A ver, Adriano, ya pintaste los pollitos. Ahora vemos el grupo de... El grupo de globos, ¿ya? Adriano. Ya. ¿Cuántos globitos hay, Adriano? A ver, cuenta, papi. ¿Cuántos globitos hay? ¿Cuántos globitos hay? Uno, dos, tres. Arriba. Muy bien. Número tres. Número tres. A ver, vamos a escribir en la pizarra el número tres. Una barriga y otra barriga. Ya está el número tres. Listo. A ver, vamos a hacer tres. A ver, vas a hacer tres. Venga, también. Venga. Muy bien. Ahora pinta todo. ¡No! Vas a tirar esto. Vas pintando, vas esperando. Ya. Ya, listo. Número tres. Número tres. A ver, ahora. ¿Ya escribieron el número tres? ¿Tres? Tres, mi amor. Tres, tú estás escribiendo el número tres. Yare va a contar ahora el grupo de tomates. 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 A ver, ¿cuántos tomates hay? Tomates. ¿Cuántos tomates hay, Yarecito? A ver, cuenta. Tres. Seis. Seis tomatitos tenemos ahí, ese grupito, ¿ya? Van pintando también. Van pintando y van escribiendo el número. Seis. Seis tomates. Seis tomates. Vale. Número seis. Baja su tamborcito. Listo. Apá, apá. ¿Qué? 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 Ya. Muy bien. Número seis. Sí. ¿Qué pasa, mamá? Zapatos. ¿Cuántos zapatos hay? Cuéntame. Mucho. No, pero ¿cuántos hay? Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¡Aquí! ¡Bien! Listo. Yare, ¿dónde está? Yarecito. Yare. Yare. ¿Dónde se fue? Yare. ¿Arianita ya se ha escrito el número seis? Sí, ya lo he escrito. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ya. ¡Está hola, mía! Ya, Arianna va a contar el grupo de zapatos. ¿Cuántos zapatitos habrá? A ver, Arianna, cuenta el grupo de zapatitos. Fuerte. Después, después, después. Todavía no están ahí. Todavía. Todavía. Todavía no, muy despacio, cuentas. No, menos como antes. Ahorita van a contar el grupo. Uno. Fuerte, a ver. ¿Y eso qué es eso? A ver, contamos, Arianita. Uno. Yo conté mil. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? ¿Quién es? Cinco. Cinco. ¡Oh! Cinco zapatitos. Entonces, escribo el número. ¿Ese es el caracol? Ah, el caracol, perro, caracol. Número cinco. A ver. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Dame tú. Baja su barriga y su... Mira. ¿Ya? 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 No estoy quedando. Baja, mamá, ¿se está pegando? Muy bien. Pinta. Pinta, pinta ahora de qué color. A ver, ven. Marrón. ¿Ya? ¿Ya? Cinco, cinco, cinco. Muy bien. ¿Ya? ¿Ya? Despacito. ¿Ya? 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 Baja su barriga y su sombrero. Baja su barriga y su sombrero. Ariadna, ¿te hayas escrito el número cinco? Sí, le he hecho un poco. De nuevo, no sé qué le escriba porque le he hecho Mateo. Caracol. Muy bien. Es inteligente. Voy a contar caracol. ¿Cómo? Bien, bien bonito. ¿Cuántos caracol? ¿Tú quieres contar el caracol? Mateo, a Mateito falta contar. ¿Cuánto? ¿Cuánto a Mateo? Mateito, cuéntale las estrellas. ¿Cuántas estrellas hay, Mateo? ¿Cuántas estrellas hay? Cuatro también. Ah, cuatro estrellitas. Muy bien. Cuatro. No, no tenía un poquito. Aquí hay cuatro. Escribimos entonces el número cuatro. Así, miren, cómo se ha escrito. Baja, a la derecha. Un poquito. Y a ver, acá empieces. No, pero cuatro es fácil, chicos. Baja. Baja, hijo. ¿Eso es bajar? Bajo. Ya, concentra. Concentra. Número cuatro. ¿Tú sabes describirlo a la derecha? Derecha, 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 derecha para allá. Y ahora su pelito. Ah, muy bien. Suelta, suelta. Ahora sí suelta. Sí. De arriba. Mira, no tenía que abrir. Matías. Sí. Pésame el culo. Ya, Adriano, tú cuenta cuántos, cuántos caracolcitos hay, Adriano. Sí. Cuéntanos caracoles. Tengo que tener un poquito. Díganme. Díganme. Dos. Dos caracoles. Ya, dos. Una. Dos es el número dos. Como no, el centro de Tartuchel. Así como la misma va a ser. Mira, el dos, mira. Mira, el dos más. Ya. Dos caracoles. Número dos. Dos. Ah. Listo. Listo. No puedo saberlo. No puedo saberlo. No puedo saberlo, Adriano. ¿Puedo hacer práctica? Adriano. Adriano. Déjame rayar ahí. Número dos. Número dos. Llarecito. Listo. 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 Árgale. No, ya sí. No, ya sí. Puede salirte mejor. Ya. Cuatro. Ya. Ya. A ver, vuelve a escribir. Adriano, mira. Esa es igual que me estás, como quieres hacer. No se mete a la boca. Baja, 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 baja mucho. Ya. Aquí el cuadro. ¿Vas para allá? ¿Vas para allá? ¿Vas para allá? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí, se encuentra. Ya va a que no te lo ves. Américo. Los niños. Sí. ¿La cola, conciera? ¿La cola, conciera? Sí. ¿La cola? Ya. Bien. Ahora nos falta cuántos, cuántas abejitas. ¿Quién cuenta las abejitas? A ver. Ya. Ya, Arianna, cuenta. ¿Cuántas abejitas hay? Sí. Más dos. Dos abejitas. Ahí está. Acá está en la pizarra el número dos. Dos. Dos abejitas. Dos abejitas. Muy bien. Yarecito. ¿Dónde estabas, Yaret? ¿Dónde estabas, Yaret? ¿Cuántos aviones habrá entonces, chicos? A ver. No puedo. Ya te ayudo acá. Ya. Vas pintando. Vas pintando. El que ya terminó va pintando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira. ¿Dónde está? 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 6, 4. Dibuja 4 estrellas. Ya, 4 estrellas. Ah, Arianita está en estrellita ya. 4. Número 4, Arianita. Es como acá dibujado. ¿Cuánto sabe el arrujito? 1, 2. Número 4. Es baja. Me voy a la derecha. Y arriba abajo. Muy bien. 2, 2. Ah, 2. Muy bien, 2. 1, 2. Para arriba, para arriba. 2, 2. 2 mariposas. 2 mariposas. 2 mariposas. Despacito, despacito. Te salió el 4. Y el número 1 tú sabes hacerlo. Dibuja el número 1. Está mal. Estás viendo bien. Presta atención. Aquí te salía viendo. Como una cabecita. Como una cabecita. Bajas. Y aquí haces una arrujita. Está baja. Tiene algo. Aquí sube. Baja, baja, baja. Ya. Yarecito, ¿cuántos aviones tenemos? ¿Cuántos aviones hay? Aviones. Sí. Pinta, pinta. Yarecito, ¿cuántos aviones tenemos? A ver, ¿cuántos aviones hay último? Sí, sí. Aviones. Aviones. ¿Cuántos avioncitos hay, Yaret? ¿Cuántos aviones hay, Yaret? Ah, ya, muy bien. Número 1 saben escribir, ¿verdad? Listo. Amarillo. Ya. Cuatro amarillos. Ahora, pinta. Yo estaba en el pinto. Ya. Ya. Ahora, los que han terminado, ya coloreamos. Ya coloreamos las abejitas, los caracolitos. Escribe uno. 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 ¿Un qué? Un avión, ¿no? Número 1. Entonces, escribe. Ya. Entonces, escribe el número 1. Borro el 4. ¿Está bien? Escribe el número 1. El número 1 es fácil. Sube y baja. Ahí está. ¿Ya ves? Pero ¿cuánto la...? Ya. Sube y baja. Sube y baja. Ahora pinta. No, no, no. No, no, no. No. ¿Taminaste? Ya. Está todavía un pinto. ¿Azul? Es que está. Aguanta. Despacio, despacio, despacio. Vamos. No se ve un palo, se coge. No, no se ve pañe. Mira el boleto. ¿Qué se me trae? Ya. Entonces, me puedes quitarlo también de amarillo, de otro color si quiera. Sí. Sí. Pinta en la pared. No, pinta en la pared. Lula. La voy a buscar yo. La voy a buscar. Pinta, la pinta. Ya. Afer. 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 Bueno, ya va a estar a las dos. Ahorita vamos a almorzar. ¿Te voy a bajar? ¡Listo! Policía, policía. Policía, no te vio. Policía, policía. Policía, policía. ¿Qué estás acá? ¡Qué bonito, Adriano! Muy bien, a ver. Ahí está. A ver, empezamos con Adriano, ¿ya? A ver, Adrianito. Muy bien. Ahí está, número cuatro, el número tres. Muy bien. Cinco, el seis, cuatro, dos, uno y dos. Muy bien, Adriano. ¿Qué te mando, Happy Face o Star? ¿Qué te mando, Anís? ¿Qué te deseas? ¿A ti, Anís? ¿Qué te deseas? ¿Happy Face o Star? ¡Ahí está! ¡Mala, Anís! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Haciendo chocolate! ¡Ahí está! A ver, Yarecito, a ver, Yarecito. Quiero ver tu hoja, Yarecito. Ahí está. Bien, el número uno, dos. Unos tres, cuatro, tres. Unos dos, caracoles, tres, cuatro, tres. Muy bien, Yarecito. El cuatro y el tres. Muy bien. Yarecito, ¿qué te mando, Happy Face? ¿O Star? ¡Ahí! 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 ¿Star? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Muy bien! ¿Ya? Ahora vamos a esperar a Mateito y Arianita. ¿Arianita, terminaste? ¡Histé a mi nena! ¡Histé a mi nena! ¡Ya, mi amor! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El seis! ¡El número tres! ¡Sí, mi amor! ¡Mira, mi amor! ¡Estás a la fecha! ¡Ah! ¡Sí, mi amor! ¡Sí, está bien! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Mateito! ¿Qué te mando, Happy Face? ¡Happy Face! ¡Ok, amigo! ¡Ahí está! ¡Tu Happy Face! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Mira esa hojita! ¡Ah! ¡Tu hojita también! ¡Está lindo! ¡Está hermoso! ¡Ahí está! Entonces, ¿qué te mando, Happy Face? ¡Listo! ¡Ay, está tu Happy Face! ¡Está muy hermoso! ¡Muy bien! ¡Pongan su nombre! ¡No se olviden su nombre! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Por qué ya te vas y todavía? ¡No se olviden! ¡No se olviden! ¡No se olviden! ¡Vamos a esperar, Janita, ya! ¡Estamos atrapados! ¡Por acá! Ya, listo. Yarecito, tú ya acabaste, ¿verdad? Muy bien. Ya, vamos a esperar a Ariana que termine de pintar. Ya le falta poco, ¿no, Arianita? Yarecito, ya, listo. Ya, voy a ver. A ver, ya, voy a ver. Mira cómo ya le dicen. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ara! ¿Qué pasa, Yarecito? ¿Me hablas a mí? ¿Yarecito? ¿Faltan dos clases y terminamos? Sí, falta un media hora y terminamos, ¿ya? Ya, un ratito vamos a esperar a Ariana que termine. ¡Uy! 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 una foto a ver toma la foto a ver Yarecito ya listo Arianita te espero en la siguiente lo que ya me mandas tu hojita entonces nos vemos dentro de 10 minutitos chicos ya